Como parte de su campaña electoral, el candidato por el PT en su paso por frontera y en el mitin llamado Tiger Fest hizo un llamado al personal de la empresa Altos Hornos de México para sumarse al movimiento transformador de Coahuila encabezado por Ricardo Mejía Verdeja, pues aseguró que hará justicia a la gente de la región centro y no dejará impune la corrupción de empresarios corruptos. Vengo a dar mi solidaridad con trabajadores y extrabajadores de Altos Hornos, también con los ferrocarrileros, con las maestras y maestros de la sección 38 y sección quinta. Aseveró el candidato a la gubernatura del estado. Por su parte, este miércoles, tras una reunión con personal médico, el candidato a gobernador de Coahuila reafirmó su compromiso para mejorar las condiciones laborales y de seguridad social de los trabajadores y extrabajadores del sector salud en Monclova, reafirmando su compromiso con los programas sociales, servicios básicos y apoyos al campo. Es como el abanderado por el Partido del Trabajo sea consolidado como el candidato del pueblo y quien reafirma traerá el cambio al estado después de ganar el próximo 4 de junio. Informó para el AC13, Monserrat Rodarte.